¿Qué bien se ve? Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailamos La noche está parado, reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailamos La noche está parado, reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo, chaviza entre dos, mujeres, eres el capítulo, me quise en mi cara Permíteme que no es tu depresa, muévete, muévete, muévete Muy bien, cada una de la gente, vida, sube la tomada, dale pa' arriba, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailamos La noche está parado, reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailamos La noche está parado, reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo La noche está parado, reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo No se bailan hace tiempo, no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se vayan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se vayan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo La noche está para un reggaeton lento